Este domingo en la clave del éxito. Es la primera mujer presidenta del Project Management Institute Capítulo Honduras, aparte de ser esposa y madre activa. Me gusta el hecho de saber que puedo aportar a que los profesionales que salgan de la carrera tengan un valor adicional, al que tal vez en aquel momento yo recibí. He tenido a veces alumnos que son mucho más grandes que yo. Entonces el hecho de, yo creo que es un choque cultural también a veces. Pero fíjate que he tenido la bonita experiencia que los muchachos que pasan de la primera semana, los alumnos que pasan de esa primera semana y logran entender el por qué se los estoy pidiendo, llegan a tener resultados increíbles. Y he tenido muy buenos testimonios y bonitos testimonios ya al final de la clase. El 80% de las personas que trabajamos en PMI somos voluntarios. Somos voluntarios globales y somos voluntarios profesionales. A diferencia del voluntariado, por ejemplo, que hace Borges en Solidaridad, que es como de ir a un lugar y recolectar comida y construir como más hands on. Nuestro voluntariado es un voluntariado a un nivel un poquito más de aportar conocimiento, de hacer redes de contacto, de poner en acción la profesión que tú elegiste desarrollar o estudiar. Toda esa cultura alrededor de la gestión de proyectos está siendo manejada por personas que no tienen una experiencia o una formación formal, por decirlo así, en gestión de proyectos. Muchos de los retos que hemos encontrado en la cooperación y en gestión de proyectos en la cooperación y en el gobierno es que cuando vienen los proyectos ya vienen prediseñados. Entonces, cuando tú los ejecutas acá, necesitas hacer una nueva planificación prácticamente. ¿Verdad? Necesitas incluir el ambiente, o sea, cada proyecto es diferente. Y aunque tú puedas traer una idea, necesitas tropicalizarla. Un capítulo no se desarrolla con una sola persona. A veces el presidente es el que brilla, pero detrás del presidente hay muchas personas que trabajan para lograr esa visión y para avanzar en esa visión. Soy Jorge Manuel Zelaya Fajardo y quiero invitarlos a conocer muchas historias de éxito aquí en el programa La Clave del Éxito. Espéralo este domingo a las 6 de la tarde, con repetición el viernes a las 8 de la noche.